Después de este asunto, también hay que decir, y así somos en Nuevo León, así somos en el noreste caliente, los memes que comenzaron a circular por las redes después de la explosión. La explosión que se registró en la avenida Lázaro Cárdenas no escapó al ingenio de los cibernautas que en cuestión de minutos inundaron las redes sociales con los llamados memes. Imágenes en las que aparecen personajes como Goku, Godzilla y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, comenzaron a circular en la Internet. Memes que sugerían el encendido del carbón para preparar la carne asada durante el fin de semana, así como los referentes a ir de compras a la plaza comercial ubicada a unos metros de donde se registró la explosión, no pudieron faltar. OVNIs, ataques nucleares de Israel, así como otros cómics, también fueron montados sobre las imágenes de la explosión e incendio. Las imágenes más fuertes hicieron alusión a la disputa de los hermanos Garza Mercado, propietarios de Plaza Fiestas en Agustín, que se hizo pública hace algunas semanas mediante un video, dejándola entrever como una posible causa de los hechos registrados. Pureza Marín, Noticieros Televisa.